Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el especialista en sonido de Zococity.es. Como veis me encuentro un nuevo espacio, hemos hecho cambios muy importantes en nuestro showroom y a partir de septiembre, estad atentos porque volveré con un vídeo con todas las novedades. Quería mostrar este nuevo showroom con la review del FH5, un auricular con Quad Driver que nos va a dar un sonido espectacular. Como podéis ver aquí tenemos un plano más corto de los FH5, comentar que su construcción es muy robusta, está hecha toda en aluminio con un procesor CNC, la verdad es que es muy robusto, luego tendríamos un conector en MMCX estándar que se conecta y se desproneta muy fácilmente, simplemente tirando de él y volviendo a empujar se conectaría. Y en este caso tenemos una novedad que es un nuevo cable, está hecho en cobre, bañado en plata, muy robusto y que viene totalmente amallado con una cubierta de silicona, lo cual va a evitar que se arañe con su uso. Tenemos aquí el separador, también hecho en aluminio. Y en su parte final tendríamos el conector acabado en L, también fabricado en aluminio y que como veis viene también muy reforzado en la unión con el cable para que con torsiones o tirando del cable no se llegue a dañar en ningún momento. Como podéis ver en este caso el tamaño de las cápsulas dos auriculares también ha aumentado, esto es así porque tenemos más drivers dentro y al final también hay que diseñar una cámara de resonancia adaptada a estos drivers, con lo cual el tamaño tiene que crecer un poco y también ha crecido un poquito en peso, pero como tenemos una forma muy cómoda y ergonómica de la auricular prácticamente cuando lleguemos en la oreja no lo vamos a notar. Bueno y ahora voy a proceder a ponérmelos para ver cómo quedaría en la oreja. Es un auricular muy fácil de poner, simplemente presionamos y pasamos el cable por encima. Vale, y así podéis ver cómo quedarían en cada una de las orejas. La verdad es que es un auricular muy cómodo y que no os va a dar ningún tipo de molestia y vais a poder llevar durante muchas horas. En este caso Fio no nos va a incluir el cable balanceado, esto es algo a tener en cuenta, ya que la mayor parte del coste del producto ha sido destinado en hacer un cable de mayor calidad y también mantener un precio muy contenido. Como podéis ver, aquí tendríamos el embalaje de los FIFE H5, vienen en una caja de cartón muy robusta, ¿vale? Deslizando tendríamos la caja principal del producto, viene con una tapa imantada para su apertura y abriendo, aquí vendrían en esta primera zona los FIFE H5 presentados. Estirando esta solapa descubriríamos lo que vienen siendo las instrucciones que vienen en este sobre y debajo tendríamos todas las almohadillas del producto. Aquí veríamos las almohadillas un poquito más de cerca, vienen cuatro pares en tres tamaños diferentes. Estas negras, que veis que faltan un par, es porque vienen preinstaladas en el auricular y serían las que nos dan el perfil más equilibrado. Luego tendríamos estas, que tienen un acabado más oscuro y estas serían las que tienen más grave. Luego abajo tendríamos estas, que tienen un acabado en la almohadilla más clarito. Estas serían para reforzar lo que vienen siendo los medios y darnos mayor rendimiento en canciones que tengan una carga vocal muy acentuada. Y por último tendríamos las almohadillas en espuma, que estas además de ser de las más cómodas, también son las que más grave y subgrave nos van a dar. Y por último tendríamos las dos fundas para su transporte. La primera es una funda rígida y resistente al agua y dentro tendríamos su funda de tela, que como vemos se abre con cremallera y esta sería más adecuada para llevarla en el bolsillo. Luego por dentro podéis ver que viene bien acolchada y esto nos va a permitir llevar los auriculares sin que sufra ningún tipo de daño. En cuanto a la configuración de drivers de estos FIO FH5 nos encontramos con cuatro drivers, uno dinámico que será el que se encargue de graves y subgraves, otro balance armature que será el que se encargue de los medios y dos drivers más balance armature que se encargarán de darnos los agudos más extendidos. Comentaros que los datos técnicos de estos FIO FH5 son 112 decibelios de sensibilidad y 19 de impedancia, con lo cual vamos a poder moverlo desde cualquier dispositivo, ya sea un reproductor, un portátil, incluso un móvil, pero sí que os recomendamos al menos tener un reproductor de calidad o un DAC que os dé cierta definición en la música, aunque como os digo no vais a necesitar de ningún amplificador extra para poder moverlos perfectamente. Todos estos días de prueba he podido disfrutar de su perfil sonoro y la verdad es que me ha encantado, tiene un grave y un subgrave con mucha pegada, unos medios muy adelantados que nos van a hacer disfrutar muy bien de las voces, sin ninguna sibilancia, y unos agudos que aunque están muy extendidos, en ningún momento se vuelven fatigantes o chirriantes, así que en general la experiencia es muy buena y lo recomendamos sobre todo para géneros tipo pop, rock, electrónica, géneros muy dinámicos y que necesiten una buena carga en grave y subgrave. Así que es verdad que con otros géneros como pueden ser la clásica o la instrumental nos va a dar muy buen rendimiento, así que en general vamos a poder disfrutar de cualquier tipo de música con ellos. Los géneros que más me ha gustado escuchar con estos Fio FH5 son sobre todo géneros muy dinámicos que tienen gran carga en grave y subgrave, como pueden ser el pop, el rock, la electrónica o incluso el rap. Comentaros temas, por ejemplo, el álbum Bad de Michael Jackson, lo he disfrutado muchísimo, de electrónica, en hardstyle, por ejemplo, el tema Island Refuge de Western Penguins, también suena fenomenal, con muy buen punch en grave. Incluso si queréis escuchar música instrumental con ellos, de Neo Morricone, por ejemplo, cualquier álbum os va a dar una calidad espectacular y en general vais a tener una escucha muy placentera con ellos. Otra cosa que me ha sorprendido mucho de estos FH5 es su escena. Nos encontramos ante una escena muy grande, muy expansiva y que nos permite poder localizar perfectamente dónde viene cada instrumento. Esto a los Inías no suele ser una de sus grandes virtudes, ya que se da más en orejeros, tipo los H800, pero en este caso hay que reconocerle a FIO que ha hecho un muy buen trabajo. Estos FIO FH5 se los recomendaría, sobre todo, a gente que escuche música muy animada, muy dinámica y, sobre todo, que le guste que el grave siempre esté presente. Sí que es verdad que con otros géneros, como la clásica o la instrumental, hace también muy buen trabajo, pero son los géneros donde el grave toma mucho protagonismo donde mejor se defiende. Así que si queréis una escucha muy definida, pero a la vez muy dinámica y muy rítmica, estos FH5 os van a encantar. Y nada, para terminar, os recomiendo a todos que os paséis por la tienda a escuchar estos FIO FH5. Si tenéis alguna sugerencia o comentario, lo podéis dejar en los comentarios, por mail o incluso contactarnos por teléfono y os atenderé personalmente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!